Cinco vecinos o vecinas de Estepona podrán cursar de forma gratuita el curso de servicio de restaurante en la Escuela de Hostelería y acceder a un puesto de trabajo al acabar su formación gracias a las becas convocadas por el Ayuntamiento de la localidad. Hasta este viernes 14 de diciembre tienen de plazo los interesados en acogerse a esta convocatoria impulsada por el consistorio. La Teniente de Alcalde de Recursos Humanos, Pilar Fernández Fígares, destacó la labor de esta escuela declarada de utilidad pública por el Ayuntamiento como generador de empleo en la localidad. Cuando acaban el curso tienen un 100% de trabajo, es que le encuentran un trabajo, están muy bien formados y ya depende de ellos que se mantengan en ese puesto de trabajo con lo que han aprendido. Los adjudicatarios de estas becas podrán estudiar con una subvención municipal el curso de servicio de restaurante con un contenido teórico del 10% y el 90% de prácticas con restaurante pedagógico. En total serán cinco becas con las que el Ayuntamiento pretende ayudar a formarse a personas desempleadas. Y en este caso lo que ha hecho el Ayuntamiento es ayudar a personas que están interesadas en formarse con esta escuela de hostelería y para este curso que acaba de empezar, 2018-2019, pues estamos impulsando cinco becas. Los interesados pueden solicitar la inscripción de forma online a través de la web de la escuela de hostelería o presencialmente en las oficinas de la calle Navarro Moyor, también en la oficina municipal de empleo de la calle Huerta Nueva. El plazo finaliza este viernes 14 de diciembre. Las entrevistas y selección serán del 17 al 21 y la lista de admitidos se publicará el 27 de diciembre para iniciar el curso el 8 de enero hasta el 30 de junio.